Hola, soy Rodrigo Garay y estoy en DUOC Plaza Oeste hace 8 años. Siempre mi sueño fue hacer clases desde que era muy niño. Y cuando salí de la universidad empecé a buscar la forma en que ese sueño se pudiera cumplir. Y ahí empecé esta carrera en DUOC ya hace 8 años. Cada semestre cuando comienza me duele un poquito la guata y un poquito de nervio. Y creo que es porque me apasiona mucho lo que hago. Si en general los alumnos de DUOC son súper buenos cabros, son súper buenos jóvenes. El principal mensaje que le trato de dar a mis alumnos es que a veces uno siempre es el que se limita y que se pone las barreras. Y que ellos pueden hacer todo, todo lo que quieran. Y que se arriesguen y que se equivoquen. Comparto mucho, me gusta mucho compartir con otros profes, con otros docentes. Y tenemos un buen equipo ahí de profes donde somos más lúdicos. Pero acá en el plazo este tiene una mística especial, quizás porque empecé aquí. Pero independientemente del lugar, siempre creo que lo hacen las personas. Hay un súper buen equipo, un súper buen equipo de docentes. Mientras siga teniendo este cosquillo en la guatita todos los semestres cuando empiezo a hacer las clases, me gustaría mantenerme y me gustaría permanecer acá en la sede. Sin ninguna duda. Gracias. 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 Gracias.